Hola, ¿cómo están? Acá estoy, en mi rinconcito de la danza en casa, donde todos los días estoy acá dando las clases. Les quiero contar que el miércoles, 29 el próximo miércoles, es el Día Internacional de la Danza. Qué mejor momento para juntarnos, reunirnos y festejarlo juntas, ¿no? Entonces las espero a las 20 horas, miércoles 29, en una reunión, clase abierta. Pueden ponerse su ropita de danza más linda y nos encontramos y hablamos y nos vemos y nos damos besos. Y también prepárense una barra y una colcha o una mantita para trabajar, una clase especial, en la que vamos a compartir cosas juntas y vamos a disfrutar como siempre. Las espero entonces el 29, clase abierta, a las 20, pidan por privado el ID, así pueden entrar a la clase y compartir todas juntas un momento hermoso, seguramente. Les mando un beso gigante. Las quiero mucho.